Amado Señor, te alabo y te glorifico. Al despertar la aurora, levanto mi corazón hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya, aleluya. Muerte y vida lucharon, y la muerte fue vencida. Aleluya, aleluya. Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida. Aleluya, aleluya. Vivamos vida nueva. El bautismo es nuestra Pascua. Aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya, aleluya. Amén. Oración del pueblo en las calamidades. Antífona Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso damos gracias a tu nombre. Aleluya. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron. Nuestros padres nos lo han contado. La obra que realizaste en sus días, en los años remotos. Tú mismo, con tu mano, desposeíste a los gentiles, y los plantaste a ellos, triturando las naciones. Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que le dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso damos gracias a tu nombre. Aleluya. Antífona Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo probio. Aleluya. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas. Ya no sales con nuestras tropas, Señor. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como oveja la matanza, y nos has dispersado por las naciones. Vendes a tu pueblo por nada, no lo tazas muy alto. Tengo siempre delante mi deshonra, y la vergüenza me cubre la cara, al oír insultos e injurias, al ver a mis rivales y a mi enemigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo probio. Aleluya. Antífona Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. Aleluya. Todo esto nos viene encima, sin haberte olvidado ni haber violado tu alianza. Sin que se volviera atrás nuestro corazón, ni se desviara de tu camino nuestros pasos. Y tú, nos arrojaste a un lugar de chacales, y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, y extendido la mano a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado. Pues Él penetra los secretos del corazón. Por tu causa nos deshuellan cada día. Nos tratan como oveja de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué no escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo. Nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos, redímenos por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. Aleluya. Dios con su poder resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros. Aleluya. Lectura de la Patrística La rica herencia del Nuevo Testamento San Gaudencio de Brescia El sacrificio celeste, constituido por Cristo, constituye efectivamente la rica herencia del Nuevo Testamento, que el Señor nos dejó, como prenda de su presencia, la noche en que iba a ser entregado para morir en la cruz. Este es el viático de nuestro viaje, con el que nos alimentamos y nutrimos durante el camino de esta vida, hasta que saliendo de este mundo, lleguemos a él. Por eso decía el mismo Señor Si no coméis de mi carne y no bebéis de mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Quiso, en efecto, que sus beneficios quedaran en nosotros. Quiso que las almas redimidas por su preciosa sangre, fueran santificadas por este sacramento. Imagen de su pasión Y encomendó por ello a los fieles discípulos A los que constituyó primeros sacerdotes de su iglesia Que siguieran celebrando ininterrumpidamente estos misterios de vida eterna Misterios que han de celebrar todos los sacerdotes en cada una de las iglesias de todo el orbe Hasta el glorioso retorno de Cristo De este modo, los sacerdotes, junto a toda la comunidad creyente Contemplando todos los días el sacramento de la pasión de Cristo Llevándolo en sus manos Tomándolo en la boca Recibiéndolo en el pecho Mantendrán imporrablemente el recuerdo de la redención El pan, formado de muchos granos de trigo Convertidos en flor de harina Se hace con agua y llega a su entero ser por medio del fuego Por ello, resulta fácil ver en él una imagen del cuerpo de Cristo El cual, como sabemos Es un solo cuerpo formado por una multitud de hombres de toda raza Y llega a su total perfección por el fuego del Espíritu Santo Cristo, en efecto, nació del Espíritu Santo Y como convenía que cumpliera todo lo que Dios quiere Entró en el Jordán Para consagrar las aguas del bautismo Y después salió del agua Lleno del Espíritu Santo Que había descendido sobre él de forma de paloma Como la testigua el evangelista Jesús, lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán De modo semejante el vino de su sangre Cosechado de los múltiples racimos de viña por él plantada Se exprimió como el lagar de la cruz y bulle con toda su fuerza En los vasos generosos de quienes lo beben con fe Jesús, tomando pan, pronunció la acción de gracias Lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo Que se entrega por vosotros Haced esto en memoria mía Aleluya Este es el pan que ha bajado del cielo El que come este pan vivirá para siempre Esto es mi cuerpo Que se entrega por vosotros Haced esto en memoria mía Aleluya Oremos Te pedimos Señor Que los dones recibidos de esta Pascua Den fruto abundante en toda nuestra vida Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Te deseo un bonito día Y recuerda que Dios te ama